Este video es para ustedes, que dejaron la vida por los colores de la provincia. Este es el video que demuestra a todo el Ecuador lo grande que es ser guayaco. Ser guayaco es más que cuatro ruedas pasando por una meta. Es más que un chico levantando 150 kilos y que pida más. Una familia que celebra el gol como si fuera el último. Chicos que aguantan la altura y que quieren seguir saltando más alto. Es más que unas niñas que no tienen miedo a salir y llevarse todas las medallas de oro. Es más que unos chicos que han soñado toda su vida por estar en los Juegos Nacionales. Es la familia que vive y siente los colores por sobre todas las cosas con alegría. Es esa pasión que siempre han soñado y que con un golpe los llevan a la gloria. Nos apasiona ver gente que no se rinde y sigue escalando hasta el último aliento. Nos apasiona las historias épicas que cuentan al país que somos pentacampeones. Porque se van a encontrar con chicas que nacieron en Esmeraldas y le dijeron no gracias a la Tierra Verde. Se van a encontrar con guerreros que tanto saben y analizan su jugada más letal. Se van a encontrar con una provincia que inventó algo más que el vólibol. El amor al vólibol. Ecuador se va a encontrar con aquellos que hacen un hipón para llegar a lo más alto del podio. Ver gente que anota en el último minuto y gana dejando a un lado familia y amigos. Sí, porque nos apasiona a los guerreros. Nuestros guerreros que se llevan por tercera vez la copa. Nos apasiona la entrega, la dedicación, esa salida perfecta que los corona como los mejores. Nos apasiona el salto, las paralelas, las vigas, el caballete. Eso que Guayas lo lleva en el corazón. Nos apasiona saber que para ellos nada es imposible. Porque el héroe no es el que triunfa. Es el que cae, el que sufre, pero se vuelve a levantar. Nos apasiona sentir otra vez y frente al Ecuador lo glorioso, lo orgulloso que es ser guayaco.